Los isleños juegan con fuego, o lo que es lo mismo, juegan a quién es probable que... ...donde tienen que pronunciarse con toda honestidad sobre los demás. ¿Empezamos? ¿Quién es más probable que sufra un ataque de celos dentro de la villa? Clara. Vamos, mojense. Dale, dale. Mauri. Mauri, Mauri. Yo apuesto por Mauri. Yo en los puñales, eh. ¿Quién es más probable que se arrepienta de la elección que hizo en el fuego? Pao. Yo creo que Aurora. Yo creo que Paola. Durísimo. Paola. Madre mía. Siguiente. Esto se va a poner tenso. Menudo juego. ¿Quién es más probable que mienta por dinero? Mauri. Dale, Felipe, tú. Mauri. Viene duro eso, eh. Mauri. No sé. La madre que... Pues venga, Mauri. Mauri. No me la creo, no. Mauri, no quiero que te lo tome a más. La madre es un poco feo, sí, obvio, pero hay que responder a alguien. Joder, como lo explico yo esto. No, 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 con la verdad, con el corazón, con que se ha callado en la cabeza. O sea, tipo, se ha visto en vosotros una relación con mucho alto y bajo y se ha podido cuestionar si era lo vuestro de verdad o no. Nadie se tiene que meter en la relación de nadie, ni yo en la de ellos, ni ellos en la mía con Paola. ¿Quién es más probable que se sienta atraída por Felipe? Paola. 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 Vándale. Yo digo que Paola. Yo digo que... ¿Qué pasó el talo? Aurora. My sister. Paola. Vale. Yo Aurora. Sí, claro. ¿Quién es más probable que esté con una pareja en Love Island solo por aguantar en la villa? Felipe. Felipe. Mira. Marcos. De una. Sin miedo. Felipe. Venga, venga. Vale, pues yo Felipe. Felipe. Felipe, papi. Day alert. Felipe. El amor. Pienso ser yo y si no, pues no hay problema ninguno. ¿Quién es más probable que acabe con el corazón roto? Paola. Uy. Qué tipo malo. Qué tipo malo. Más malo de la casa. ¿Por qué no pones cuál es el más malo de la casa? Espera, no te lo tomes así. Así me lo voy a tomar todo bien. Ya, ya. Hay que tomárselo bien, Mauri. Aquí no estamos... No lo digo porque tú seas malo, bueno, regular, mejor o peor. No. Lo he dicho. Paola. Porque yo veo a Paola, una niña muy entregada, muy sensible e inocente. Y si le pasa algo, pues yo creo que se va a quedar con su corazoncito partido. Es que muchas veces siento la impresión de que puede llegar a ir en contra de mí. Pero nada, me da igual que mis compañeros me juzguen. ¡Olé! ¡Olé! Vamos a jugar a otra cosa. ¡Olé! ¡Olé!